En concreto es la que está teniendo la Secretaría de Educación para no poder liberar los pagos. No, el planteamiento desde un principio eran de cerca de mil, eran de mil trescientos, pero de esos mil trescientos hay muchos que son maestros de secundaria, entonces ahí entran por horas y eso va duplicando, triplicando cuando se da de nombres, pero la realidad es que estamos hablando de, eran mil cuarenta y cinco y ahorita ya se resolvieron muchísimo porque ya se puede acreditar la posición de un director, por ejemplo, que no estaba acreditado porque le faltaba algo, en ese momento ya cuando se acredita ajustan una serie de posiciones que estaban en donde él estaba anteriormente, entonces se libera y eso libera otra, una cadena de pendientes. Entonces ahorita estamos hablando de seiscientos, siete personas que ya con nombre y apellido se tiene qué es lo que falta y cuándo está programado ya para su pago. Quiere decir que de un universo de veintitrés mil, estamos hablando de que seiscientos había una complicación administrativa exclusivamente y eso es lo que se está resolviendo. Secretario, las autoridades...